Corazón Nomás quiero que marques el paso Que no le hagas caso Si la ves llora Que no te oiga que late es tan fuerte No sea que con suerte Vaya a creer que le andamos rogando Que andamos buscando Volver a empezar Esos ojos en los que te miras Te han dicho mentiras Esos labios que tanto has besado En los que has probado Sabor de traición Hace tiempo que te envenenaron Y te marchitaron No hagas caso de lo que te digan Aunque te bendigan Pobre corazón Ay corazón Más vale así Nomás no te sobresaltes Que si me fallas Volte a partir Más que acaso sufrir Ya no puedes Y caes en sus redes Te aconsejo Que tengas paciencia Será tu sentencia Sufrir y callar Más como la paciencia Más como la paciencia Se acaba Prepara una daga Por si acaso Por si acaso Por si acaso el destino Perdí 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 Gracias por ver el video.